buenas noches mi gente buenas noches iniciamos el recorrido de esta noche con los luminosos qué es eso vamos a ver mi gente ay ay que anda corcino vamos a ver aquí parece que hay unos muchachos que están dándose unos traguitos pero ahí están los muchachos que ya se van recogiendo alex jiménez saludo alberto pérez saludo jacob jacob buenas noches acá melissa rodríguez saludo melissa jane hidalgo saludo jane aquí están los muchachos desbaratando la casa cada uno para su casa a la limpiadita que están ellos dándose es puro traguito carlos torres saludo a mary por si no saludos carlos torres también saludos carlos vamos a compartir el live mi gente vamos a compartir el live ahí está el comandante corcino diciéndole que ya estaba bueno tiene el comandante frío también con nosotros vamos a ver nos vamos y se rompió la taza ya cada quien para su casa vamos a ver aquí anda el comandante corcino activo ya vamos a ver hoy mini rodríguez saludos mini rodríguez betania santana saludos de gracia álvarez saludos y aquí andamos con los núcleos y no soy ya usted sabe mi gente aguantar este humo de estos motores pero el trabajo vamos allá daniel maldina saludos rafael hernández saludos rafael y están los muchachos mirando para los negocios ahí al pasillo al pasillo al pasillo carlos caribales saludos caribales ambis roja saludos daniel santana vamos a ver cuidado por aquí señores cuidado que esto ya tú sabes con un cólico que me está matando ahora mismo y ahora vamos a ver aquí el paso los muchachos mirando para los negocios mucha gente en la calle todavía a las 10 de la noche ay 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 seguimos por allí yolo que es lo que los muchachos activos cuidado que esto ya tú sabes con un cólico que me está matando ahora mismo julia julia es mi domingo a la costa saludo domingo a costa su santísimo riley vásquez saludos de guardo alexander saludo de guardo alexander ay mi madre santísimo que power hoy santo dios josefina hermanos saludos reina cáceres saludos reina ahí está mi gente vamos a compartir el live que hoy anda los nublinosos cuidado edward alexander saludos edward paga pa wey adiós paga saludos paga vamos a ver aquí es adelina cueto saludos de lina cueto daniel valerio daniel valerio saludos seguimos por aquí mi gente bajando bajando los muchachos activos hoy vamos a ver qué pasa en la noche de hoy huepa en nombre de la farmacia nacional la farmacia nacional en el mismo centro de la ciudad ya está la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llamen al 5 8 8 0 7 0 7 envíen su recente y su segura en donde usted llega ya está autorizado y si no se la mandamos con un delivery a todos de la mejor farmacia la farmacia nacional tiene una sucursal en la calle de Colón con Ringo ahí está la farmacia nacional allá va una ambulancia a todos ahí cuidado cuidadillo saludos ay muchachos saludos a Neto en Zenobi a nombre de SmackLine Natural SmackLine Natural con esa caratina llamen al 8 29 366 14 95 y pónganse a vender y usar los mejores productos de belleza 100% natural de SmackLine Natural sí señor también aquí a nombre de la cabaña Saber la cabaña Saber en la carretera San Francisco Villa Tapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña Saber con piscina con yacuzzi con wifi con su potente silla acertando todas las tarjetas de crédito ahí está la cabaña más cabaña la cabaña Saber de Ari de todo para comer tacos, burritos y arrojos dos de Ari de todo para comer con su famoso mofongo la pechuga la plancha con el tomo un refresco por 100 pesos llamen al 809 775 8018 está de Ari de todo para comer Alexi Alexi Camaño saludo Alexi Camaño Dari Hernández saludo Laura Mercado Rafael Rosario también saludo Rafael un saludo para mi gente de YouTube que también están activos ahí en YouTube saludo para todos menos la antigua saludo José Adam saludo José Adam Maribel Comprez saludo Maribel Comprez Ana Echavarría también saludo Ana Clara Del Monte saludo Clara Del Monte Liliana Almonte también saludo vamos a ver aquí wey fue lo que dijo el astronauta ese Alexi Camacho también saludo Alexi Camacho Félix Reyes saludo Félix vamos a dar una recente ahí seguimos ahora vamos a ver ahí se arregla Joveni Ortiz saludo Joveni Ortiz Nixon regalado saludo Nixon regalado ay 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 Franklin Genao saludo Franklin Genao el nombre de Hidalgo Comercial de Todo para el hogar Atención Plastiquero ya no tiene que salir de San Francisco de Macauri para comprar su plástico porque aquí está la casa de Plastiquero Hidalgo Comercial de Todo para el hogar ahí está la cristalería los cosméticos los plásticos la corcha los electrodomésticos todo en Hidalgo Comercial estamos ubicados en la entrada del Pino con los teléfono 809 290 19 19 ahí está Hidalgo Comercial muchas noticias en el día de hoy mi gente ahí está mamadeo de nuevo ha empresado otra vez por entrar por penetrar a una tienda búsquenlo en nuestro canal de youtube en nuestra página web portal alfilodelanoticias.com y nuestro canal de youtube tu suscríbase al filo de las noticias en youtube en instagram también arroba el filo de las noticias ahí están todas las noticias también Ojo de Maco que lo agarraron con su bombita dice que era para venderlo por hierro pero je bueno lo descuidita no tan fácil entonces a Vanessa también agarraron con una Glock Jesús Santísimo ha visto la buena esa otra vez presa ay 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 ese era y aquí vamos señores con uno de los motores que parece que lleva propulsión a leña o a vapor Jesús Santísimo cuidado y el otro está son los dos que van así si son los dos igualito se parecen hermanos Wanda María saludos Wanda María vamos a ver doblando por aquí Franklin López saludos de Nueva York Florín de Hernández saludos a nombre vamos a ver vámonos para atrás Yolo cuidado cuidado vámonos para atrás vámonos para atrás a nombre de Santo Comunicaciones líderes celular y accesorios está el negro que ya está de madre señores atención llegaron las ofertas de madres de Santo Comunicaciones ahora con la tienda más grande más amplia en el castillo con el Carmen ahí está de Santo Comunicaciones en oferta del por motivo de las madres así que pase por allá la tableta y los celulares casi regalados de Santo Comunicaciones llamen al 809 290-3567 de Santo Comunicaciones sí señor a Maury Capuzano saludos Lourdes en Tejada saludos a nombre de la Fundación Gary Pérez de mi hermano Gary ayudando a más necesitados y más desposeídos en Mosca ahí está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis que tienen que viajar a Santiago llamen al 849-494-4476 de la Fundación Gary Pérez IDLS accesorios con todas las ropas race y las ropas sport los accesorios para damas y caballeros IDLS accesorios la ropa Puma Nike Adidas 100% original estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen en la Plaza Ortega con los teléfonos 809 244-6816 IDLS accesorios cuidado con los fuimos vamos a ver seguimos aquí con el Power Isabel Reyes saludos a Neudi Alcántara o Almanza cuidado con el primo que viene huyendo ay mi madre sí señor y muchas Reina Acevedo María Rodríguez saludos aquí hay muchas madres sí María Pons saludos María Pons Jimmy Peña saludos Jimmy Peña Robinson Emanuel saludos Robinson Emanuel Reina Capuzano saludos Reina vamos a ver seguimos por aquí los muchachos mirando para el lado los nubinosos adiós mi niño vamos a ver que pase la noche de hoy jejeje ay 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 yeah Hudson Joel vamos por los maestros por aquí jose luis saludos guanda María ay 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 bueno activo activo ahí la doña Carmen de la cruz Milton Hernández saludos Milton bueno No hay tantos problemas Esperemos, ¿verdad? Que se vayan solucionando Paulina Balbi, saludos Paulina Balbi Nereida García, saludos Nereida García Guiselle Martínez, Carmen de la Cruz, saludos Carmen Rosmeiri Mariel, saludos Rosmeiri Mariel José Luis Paulino, también saludos José Luis Paulino Al nombre del consorcio de Banca PH Hilario Un saludo para mi niño Víctor Hilario Y los patrillizos del consorcio de Banca PH Hilario Y Tao Motor, de tu lado siempre Estas ventas de vehículos nuevos y usados en Tao Motor Está la Ford Run, la Gran Cherokee, la Prado La Lexus, la Toyota, los Honda, los más nuevos del país en Tao Motor Estamos ubicados en la salida en agua con los teléfonos 809-244-2311 Con las atenciones de mi hermano Tao Y esta Tao Motor Y Variedades Rosy 01 Y esta es la tienda virtual más potente Variedades Rosy Si señor Ahí está Variedades Rosy Ahí ya son la gente de ahí Ahí está Variedades Rosy 01 Síganle en su cuenta de Instagram Variedades Rosy 01 Ahí está el catálogo de ropa para damas y caballeros Los zapatos, los accesorios Todo en Variedades Rosy 01 O su tienda física en los espinos Con los teléfonos 809-840-4265 Variedades Rosy 01 Y Moreno Cargo Express Atención mi gente de Estados Unidos Moreno Cargo Express Si usted tiene una caja, un tanque, una estufa, una nevera, una lavadora Que quiere enviárselo a algún ser querido Moreno Cargo Express tiene un especial de 3K Por 175 dólares Un tanque pequeño por 100 Un tanque grande por 125 Aquí está Llama al 917-927-61 Y el 347-774-6707 Ahí están los números de Moreno Cargo Express Para que envíe su caja de una vez A su ser querido Y si no lo puedo anotar me tiran que yo le paso el número de Moreno Seguimos subiendo por la Catellana Vamos a ver aquí los muchachos de los Nublinosos A ver qué pasa en la noche de hoy mi gente Tenemos varios días ahí los muchachos Medio con el Tóngolo Sol Tejada Saludos Sol Tejada El recorrido previo al toque de queda José Altagracia Saludos José Altagracia Richard García Saludos Richard Yolanda Ureña Saludos Yolanda Rosmeiri Rosmeiri Mariel Saludos Rosmeiri Mariel Ana Marantes También saludo Ana Marcela Mendoza Saludos Marisela Mendoza Francisco Martínez También saludo Aquí andamos en SFM Sí señor Activo Activo Victoria Marantes También Bueno Todo bien Todo tranquilo Hasta ahora Todo bien Todo tranquilo Todo bien a la calle miren está vacía ya 10 y media Juan Luis Aquino saludos Juan Luis Aquino y Dalmistein Mercedes saludos Dalmistein Coral Payano también saludos Coral los mailing saludos los mailing nombre tuyo te voy a decir los dos apellidos de atrás Mariel Vido ahora Mariel Vido ya tu sabes vamos a ponerlo con ese nombre así medio chineado con ese nombre fácil Juan Pedro María Cucho Vales saludos Nicabri Esteven saludos Nicabri Gisela Camilo saludos Gisela Alberto Núñez saludos Alberto Mercy Pérez saludos Lourdes Reyes también saludo Lourdes en el nombre de Gisela y Comunication ahí dio estamos ubicados en la 11A de Lourdes en Lourdes en Massachusetts ahí está Gisela y Comunication de mi hermano Euricolano así que ya saben un saludo para Euricolano chiquillo de caballo saber que está por aquí activo con tu recargas si 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 una goma oh me estaba prendiendo goma ahí señor va aquí por el top prenden una goma Juan Herrera saludo Juan Herrera yo no había visto una cosa así eh Guanda Alexander saludo a Eduardo Miguel Ángel saludo Miguel Ángel María Hernández saludo María Felicia Salazar si es verdad aquí si una gente de un tropezón y ya viene voy a prender una goma allí y viene y prende una goma y ya por eso por cualquier cosa una goma prendía y no saben que es dañando los pulmones que están ensuciando la ciudad con ese tigre de jabalí Juan Herrera Juan Herrera Juan Herrera Juan Herrera de Callejero Raúl Fernández saludo a nombre de la Farmacia Nacional la Farmacia Nacional en el mismo centro de la ciudad ya está la Farmacia Nacional con todos los medicamentos para que usted necesita llamen al 588-0707 envíen su reciente y su seguro a ese mismo número por WhatsApp y a lo que usted llega ya está autorizada y si no se la mandamos con un delivery de la mejor farmacia la Farmacia Nacional que tiene nueva sucursada en la calle Colombo Rivas ya ahí está la Farmacia Nacional Smart Life Natural con esa caratina o chapuzo rinza y este es Smart Life Natural llámen y hagan su pedido al 829-366-1495 y pónganse a vender y usar los mejores productos de belleza 100% natural de Smart Life Natural la cabaña Saber en la carretera San Francisco Villa Tapia ahí está la mejor cabaña del mundo la cabaña Saber con piscina con jacuzzi con wifi con su potente silla aceptando toda la tarjeta de crédito ahí está la cabaña Saber de Ari de todo para comer de todo para comer con su famoso mofón con la pechuga con la plancha un mofón más refresco por 100 pesos ahí está de Ari de todo para comer llámen al 809-775-8018 de Ari de todo para comer vamos a ver mi gente seguimos Rolando Rolando Valerio saludo Rolando Valerio Alberto Flores saludo Alberto Rafael Antonio saludo Rafael 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 Rosario también saludo Rafael Rosario Rafael Antonio también Rafael Antonio está activo Alex del María saludo vamos a compartir el live mi gente vamos a compartir el live vamos a ver lo que da hoy lo que se da hoy está como anoche estaba frío y como jariñando hoy hoy está normal se venía una nube este clima de aquí es medio tronado igual que ese que va a estar en el motor Orlando Sosa saludo Orlando Sosa vamos a ver al nombre de Hidalgo Comercial de todo para el hogar atención platiquero ya no tiene que salir de San Francisco de Macorís para comprar su plástico porque aquí está la casa de platiquero Hidalgo Comercial de todo para el hogar ahí está la cristalería los cosméticos los plásticos la corcha los electrodomésticos en Hidalgo Comercial estamos ubicados en la entrada de los pítulos con el teléfono 809-290-19-19 Hidalgo Comercial de Santo Comunicaciones líder en celular y accesorios que ahora está de madre de Santo Comunicaciones estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen ahora con la tienda más grande más amplia todo en especial por motivo del Día de las Madres así que pasen por allá llamen a los teléfonos 809-290-3567 de Santo Comunicaciones vamos a ver otra vez por aquí Felicia Salazar Felicia Salazar Antonia García salud Antonia García aquí están los muchachos haciendo un cambio parece que se cansó ahora va a ir adelante a coger neblina parece que el día atrás se cansó de aguantar el humo y se pasó para adelante vamos a ver andan por ahí Isabel Reyes salud Isabel Reyes Eduardo Eduardo Ureña salud Eduardo Ureña Elena Gramonte salud Elena Gramonte espérate Epifania Peña también salud Epifania si no me da tu salve Flor Alba Fernández saludos también siguiendo por aquí a la velocidad de la babosa por la avenida Libertad ahora cogimos la libertad Feliz Melo Feliz Melo Feliz Melo ya no lo sabes Feliz Melo antes de un comandante llamaba Melo Melo y antes yo decía eso no Melo Melo el comandante Melo paraba mucha gente si Melo Melo a fresa si comandante mucha gente que se acuerda el comandante Melo ay Dios mío Rafa Martínez saludos Rafa Martínez Orbi Ortiz saludos Orbi Ortiz que era bien Suárez ahí va santísimo con todo el power atención mi gente anden al paso miren ese fatal accidente esta madrugada dos jóvenes perdieron la vida ahí en la salida de Santo Domingo en La Guama en La Marga en La Marga si en La Marga y un fatal accidente de dos torneos jóvenes por el acceso de velocidad ese carro parece que fue Optimus Prime que lo agarró usted ha visto la película de los Transformers parece que fue Optimus Prime que lo oprimió el carro santísimo ese carro iba duro usted ve que un carro se comprime así a volverse una pelotica ese carro iba duro por favor recuerden que los carros ahora son muy compactos ya no son duros son muy blanditos entonces se tienen que preservar su vida porque a usted lo esperan en su casa ¿verdad? en su familia ahí dejaron esos jóvenes a su familia destrozada por el exceso de velocidad recordarle que usted vaya a 200 va a 120 a 50 a 100 va a llegar como quiera y va a llegar más seguro y se va al paso y como quiera va a forzar menos el vehículo y el vehículo le va a durar más como quiera lleva la de ganar si se va a una velocidad ¿verdad? normal y no excederse a velocidad porque usted no es Robocop ni el Terminator que si choca usted va a salir del carro como que nada recuerde que hueso que tenemos así que por favor mi gente se va para Santo Domingo y le cogió a los tardes o se viene que ir temprano bueno váyase tempranito para que se vaya el pasito y no tenga ningún problema un accidente feo desde Montesquién Montescriste ahí está ahí está Montescriste José Cristino Mendes saludos José Cristino Mendes sí, sí Guanda María saludos Guanda María Isabel Reyes saludos aquí estamos dándonos la super libertad de nuevo vamos a ver seguimos por aquí a nombre de la Fundación Gary Pérez la Fundación Gary Pérez de mi hermano Gary ayudando el más necesitado el más desposeído en Mosca y está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que viajar a Santiago llamen al 849-494 4476 de la Fundación Gary Pérez bien IDLS accesorios con toda la ropa race y la ropa sport accesorios para damas y caballeros en IDLS accesorios consorcios de bancas VH Hilario y un saludo para mis niños Víctor Hilario y los cuadrilleros de consorcios de bancas VH Hilario cuidado aquí andamos nosotros cualquier cosa usted nos llama cualquier favor Mauricio Veloz saludo Mauricio Veloz Chris Mayley Marisol García ay 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 Marisol García saludo Marisol García mañana le toca al toro vamos a ver si mañana el toro pone régimen un saludo para el toro y Kenia María que están por ahí también Darlin Hernández saludo Darlin Hernández Manuel Reynoso saludo en nombre de Estado Motor de tu lado siempre ventas de vehículos nuevos usados de Estado Motor ahí está la Forduna y la Grand Cherokee y la Prado la Lexus los turistas los Honda lo más nuevo del país en Estado Motor estamos ubicados en la salida en agua con los teléfonos 809-244 2311 con las adicciones de mi hermano estaba ahí está Tao Motor variedad de Rossi01 ahí está la tienda virtual sigan la arroba variedad de Rossi01 en Instagram ahí está el catálogo de ropa para damas y caballeros los zapatos los accesorios al mejor precio de calidad variedad de Rossi01 con su tienda física repíno la con los teléfonos 809-244 809-2840 409-266 ahí está la variedad de Rossi01 y ahí está ahora se está jugando su bús un santísimo los tigres tienen un power vamos a dar como 500 su bolita hoy ahí santísimo Luisa o Luis Duarte saludo Luis Duarte Fátima Tejada saludos Fátima de Moreno Cargo Express atención mi gente de Estados Unidos Moreno Cargo Express usted tiene una caja un tanco una estufa una nevera una lavadora un televisor que quiere enverse a algún ser querido Moreno Cargo Express tiene un especial de 3 cajas por 175 dólares un tanque pequeño por 100 y un tanque grande por 125 ahí está Moreno Cargo Express llamen al 917-92761 347-734-6707 ahí están los números de Moreno Cargo Express si no lo puedo contar me tiran que yo lo paso los números de Moreno Jevry Communication allá en Lawrence cuenta de celulares y tabletas también envío de remesas Jevry Communication ubicado en la 11A de Broadway en Lawrence Massachusetts ahí está Jevry Communication este es mi hermano Jevry Polanco Elena Gramonte vamos por aquí por La Libertad Josefina García saludos Eduardo Alexander Fran Feli hermano donde estás metido Mayra Martínez saludos Candida María Cris Mayri García también saludos Cris Mayri María también Daniel Valerio un vagón ah está poniendo un vagón Fernando Salazar saludos Fernando Salazar vamos a ver qué pasó ajá oye está bien mi hijo hoy estamos dando una vuelta el toro otra vez señor aquí viene el perro señor aquí anda seguimos vamos a seguir vamos a ver vamos a seguir otro vamos a ver grandísimo hasta que usted no está aquí es un problema yo no sé dónde está el sitio rápido ni el camión lo veo aquí tampoco Elena Gramonte saludos Pablo Cáceres Marisa Lora saludos Marisa Dina Yubra saludos Dina Yubra Willy García también saludos Willy Catherine Jiménez bueno Morena García saludos Morena Mauricio Valdés Joaquita a ver quién es esa para Morena y el gol bueno hay 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 ya tu sabes Alberto Flores saludo Alberto Flores vamos a saludar por lo menos a la gente esto es lo que andan matando con este humo lo andan empantando yo le dije anoche que lo que es anoche yo le dije ahí está ella un saludo para los policías que trabajan a esto no a esto no le vamos a dar salud Maris Tejada saludos Maris Tejada Isabel Reyes saludos Isabel muy santísimo es su bien de la Itagracia como pasó ese camión sacando chispa vamos a ver allá hay dos que tienen a un joven allí ahí está vamos a ver allí cuidado cuidado miren allá los muchachos ahí cuidado cuidado si cogieron clase con la joven de la lotería y hace el truco de magia y hace el truco de magia cuidado jeje ayyyyyy ayyyy ayyyyyy ayyyyyy ayyyy 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 alberto flores saludo alberto vamos a ver mañana con el toro a ver qué pasa los muchachos no están aquí los de acción rápida de hoy tienen que estar por ahí en alguna misión que no lo veo pero aquí andamos como quiera me ponen loco también tirando a la gente pensando que estoy malo y qué pasó pero palaga palaga ciao 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 castillo ay mi madre marlin cruz saludo marlin cruz y hasta aquí llegó filo me voy pero vengo mañana me voy vengo mañana cuando el toro venga a ver qué pasa en la noche de mañana a ver si se activan estos chicuelos que no están de nada así que cuídense y pasen buenas noches mi gente ya es una costumbre nos vemos mañana mañana a ver si qué pasa bye bye